¡Aquí es por la fiesta! ¡Y en el asunto no cambia por! ¡Aquí es por la fiesta! ¡Quiero volver a la fiesta! ¡El frío se da bien, no me asustan! ¡Quiero volver a la fiesta! ¡El frío se da bien, no me asustan! ¡Las vidas se desvían! ¡Y se empiezan a desvían! ¡Eso es lo que quiero desvían! ¡Eso es lo que quiero desvían! ¡No me asustan los rumores! ¡No! La noche siente miedo